A miras de un receso en el Pleno del Legislativo, asambleístas se pronunciaron señalando que se designará una comisión de emergencia para tratar diferentes asuntos, como el tema de las elecciones judiciales. Por otro lado, se manifestó una preocupación ante la espera y tratamiento de nuevos créditos. Bueno, según la reglamentación que tenemos en la Cámara de Diputados, el receso es de dos semanas. Se va a nombrar a los parlamentarios que van a estar durante este receso en el trabajo correspondiente, tanto senadores como diputados. Entonces, ellos van a coadyuvar a cualquier emergencia que haya. Esto está estipulado dentro de la normativa. No, eso seguramente el día de mañana el presidente de la Asamblea de Choquehuanca nos va a indicar en qué situación va eso. Unos créditos que en la Cámara de Diputados se ha podido aprobar y otros no. Es para nosotros también un poco indignante de que no se pueda directamente aprobar estos créditos que van ir en apoyo, en beneficio de todos los municipios más que todo, porque tienen varios proyectos que realmente están en camino. Entonces, yo creo que veremos esa situación. Seguramente ya están haciendo un análisis también la comisión para poder ver. En la Cámara de Senadores se ha podido directamente también aprobar una ley de crédito para poder el tema de integración de puentes en nuestro estado plurinacional de Bolivia.